Este es Hilo de Ciri TV para un entero en el informe ambiental de nuestro gestor de Tofavio Espino Hurtado para hoy, domingo 24 de mayo de 2020, temperatura 28 grados centígrados, fuerte bochorno, hoy domingo 24 así está la situación en la comuna, las quebradas se usó casi en la torre porque no ha llovido, igual el río Cañaveralejo, no se trabajó en esta obra que ustedes observan allá abajo que es la canalización de la quebrada Guarruta, tampoco en el sendero del Caño de Guarralejo, en ninguna obra pública se ha trabajado hoy domingo 24 de mayo de 2020, todo está normal, energía normal, acuento normal, alcantarillado normal, Hoyas por todos los lados, en Los Chorritos, en Pueblo Jodo, en La Estrella, en La Gallera, si lo decidiste para un entero, estamos desde la estación del cable de Lleras Camargo, En este informe ambiental de nuestro gestor de Torre de Quirompago que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está tranquilo, energía normal, acuento normal, acuento normal, el cable, como ustedes pueden observar, está operando normalmente, En este informe ambiental de este domingo 24 de mayo de 2020, en el día número 60 de la cuarentena, estamos esperando pues personas que vienen de la ciudad, Aquí a Siloé, acá a Siloé, a el apoyo de la retoma de la antigua gallera de La Estrella. Este es Siloé, Silite, para donde entero es en tiempo real Desde la estación del cable de Siloé, estación Llerasca Este es el informe ambiental de nuestros gestores Por hoy, un tirotado para hoy, domingo 24 de mayo de 2020 Total normalidad, todo tranquilo El cable operando normal, energía, coheto alcantarillado normal Y las ollas comunitarias por toda la comunidad número 20 Siloé, Silite, para donde entero